Hace dos años que tú te fuiste aquí Hace dos años que tú no me amas a mí Has jugado con mis sentimientos Al ser mi alma y mi corazón Destrozaste mi alma por dentro Tú jugaste y despreciaste mi amor Ahora yo, ahora yo, ahora yo No te quiero aquí Porque eres una bandida Robaste mi corazón Eres tu hermana Mujer sin compasión Eres mala perdida Que pasó por mi vida Y has dejado aquí Una gran maldita Porque eres una bandida Robaste mi corazón Eres tu hermana Mujer sin compasión Eres mala perdida Que pasó por mi vida Y has dejado aquí Una gran maldita No bueno es I'm sorry for you baby No bueno es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!